La gente atraca, que eso lo dijo usted en ese debate, por las ganas de ir a cine. Ese programa que también tergiversaron como todo, porque es que usted es... Y sus amigos de los medios... Está rondando por todos lados y ahí dice que usted lo dijo. Sus amigos de los medios hegemónicos. Canales para los que usted trabaja y recibe plata. No más a los Transmilenios y doña Claudia no puede licitar el Transmilenio de la Séptima. Ahí tiene que ir eso, un tranvía, esos que pasan por su casa, por el Chico. Un tranvía bonito, cómodo, que no tiene un impacto urbanístico tan horrible. Han terminado un metro, ahora le va a meter tranvía. ¿Está preparado para gobernar? Yo fui capaz de transformar mi pobreza en riqueza, porque la gente imagina un portentado. O sea que se va a volver Miami y Bogotá. Yo fui capaz de transformar mi pobreza en prosperidad y eso quiere decir que soy un buen gerente. ¿Gustavo Petro es un buen gerente? Gustavo Petro es un buen gerente, pero... Ese es un gran chiste, el de Gustavo Petro es un... Gustavo es un buen gerente. Está brutal. Mira, le voy a poner un caso. Deme 10 casos si quiere. Barranquilla. Ok. ¿Cuántos se han robado en Barranquilla? Pues el hijo robó en Barranquilla también. En el caso de Nicolás. Sí, las cosas son como dicen los chats. Los chats. Ojo porque usted dice que una Bogotá bilingüe marica y no sabe decir chats.